hola amigos cómo están ahorita aquí estoy voy a hacer estoy haciendo más bien ya unos cupcakes nada más que me acordé y dije pues voy a grabárselos para que vean cómo los hago aunque ahorita que ya tengo un poco adelantado mire ya tengo aquí mi mezcla y les voy a decir de cuáles cupcakes voy a hacer en esta ocasión voy a utilizar de los de cajita pero les voy a mostrar ahorita miren cuál es la que a mí me gusta utilizar de esta marca de la de betty betty crocker crocker no sé cómo se pronuncia pero de esta marca miren esa yo digo que no hay mejor marca que que es aquí vamos a darle un poquito de promoción pero ya puede ser el chocolate de vainilla en este caso yo voy a hacer de este y también de chocolate y aquí ya hice la mezcla porque les digo no pensaba grabarlo pero dije pues bueno igual y para compartirles un poquito nada más este algo que les quiero compartir también es de que miren sigo los pasos de aquí atrás entre comillas lo sigo verdad porque dice que debe de llevar la bolsita de harina que trae que debe de llevar una taza y un cuarto de agua en lugar de ponerle agua yo le pongo leche y luego dice también que media taza de aceite y en lugar de ponerle aceite yo le pongo la media taza pero de mantequilla derrito la mantequilla y le pongo la mantequilla así y los tres huevos si los huevos están muy pequeñitos pues se pueden poner cuatro entonces le pongo este pues lo que indica ahí pero cambiándole esos ingredientes el agua por leche la el aceite por mantequilla y tres huevos o hasta cuatro si están pequeños los huevos sí y también le he hecho su su buen chorrito de de vainilla eso es todo lo que le pongo a esta mezcla y ahorita pues ya aquí va si es cuatro cajas voy a hacer este algo de cupcakes tengo que un encargo de 250 cupcakes más o menos entonces aquí estoy apurándome pero dije bueno les voy a grabar aunque sea así de corriendo sale entonces ahorita les voy a mostrar aquí ya tengo miren la mezcla ya quedó ya quedó muy bien ya la mezclé ya nada más con mi espátula con esta espátula me gusta darle así vueltecitas pegado en las orillitas del de la bandeja por si queda ahí un poquito de harina no sé que no se haya mezclado bien que no haya alcanzado agarrar mi este la batidora que de nada de grumos ni nada sí entonces ya no vieron aquí como les hice pero pues ya les mencioné ahorita verdad de este qué fue lo que le puse y aquí esta es mezcla de cuatro cajas cuatro cajitas empecé por hacer estos de vainilla y en lo que se hornean los voy a meter al horno voy a preparar la de la mezcla de chocolate porque voy a hacer de vainilla y de chocolate esta vez sale pues bueno voy a continuar y ahí les voy a compartir un poquito y esta mire 36 meteorita tres cuartos del capacillo ahí está miren amigos ya salieron los primeros aquí tengo 36 ya quedaron así al al ras unos tantito le faltó pero pues ya con el betún ahí va y entonces ahorita voy a empezar a hacer este de chocolate es la otra cajita de las que hago ahí está miren de igual manera leche mantequilla y huevos y la harina lógico sale miren amigos aquí tengo ya otra mezcla otras cuatro cajas pero ahora es de este mire aquí ya me está agarrando la noche estoy haciendo este pero igual de esta marca mire de betty crocker es el amarillo este pastel amarillo si recuerden yo les estoy compartiendo yo en realidad no soy repostera no soy este pastelera ni nada de eso pero este yo hago esto porque pues a mí me gusta mucho y entonces este yo mis respetos para las personas que se dedican a esto al 100% y pues de ellos verdad he ido aprendiendo también viéndolos en youtube también entonces este pues gracias a esos canales es de que he ido aprendiendo y pues el gusto que tengo por la repostería sobre todo comerlo miren aquí lo llevo ya que tengo de el blanco de chocolate y ahorita del amarillo que voy a hacer miren amigos he terminado aquí están ya mire doscientos cincuenta y dos me salieron de once cajitas los voy a antojar un poquito miren así es que cuando ustedes duden en que si no lo van a lograr claro que si lo lograrán mire si se puede si sale miren que bonito pues bueno los voy a decorar y al final les muestro como queda ya quedaron miren listos ya quedaron estos cupcakes los dejé que dejé que se enfriaran y después los tapé con unas bolsas de esas grandototas de las negras se las puse así encima y este y ya ven que luego se humedece y se pega así el pan en la bolsa pero en esta ocasión no porque los dejé enfriar muy bien para poderlos tapar entonces miren aquí están ya mis cupcakes y ya hoy es otro día y miren ahí quedaron mis doscientos cincuenta bueno doscientos cincuenta y dos salieron con once cajas de harina bueno amigos yo me despido ahora sí porque tengo que ir a entregar estos cupcakes espero que les haya gustado el vídeo denle like por favor suscríbanse al canal y gracias por por estar viendo los vídeos que ya tengo en el canal que es su canal también muchas gracias y nos vemos para la próxima bye bye amigos miren me voy a entregarlos gracias cuídense mucho y que estén bien bye bien frío sabían riquísimos muy buenos muy buenos también bueno bien bueno bien bueno bien bueno Gracias.